El establecimiento El Cueto se encuentra en una antigua casa de piedra situada en Prioro, en las montañas leonesas, y cuenta con una terraza compartida con zona de barbacoa y vistas a las montañas. Los apartamentos tienen un balcón y conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Los apartamentos están pintados en tonos vivos y disponen de suelo de parque y muebles de madera. La sala de estar incluye un sofá, una televisión y un reproductor de DVD y la cocina está equipada con un horno, un microondas y un lavavajillas. También hay calefacción y servicio de lavandería. Los apartamentos están cerca del río Sea, en medio de las montañas, y son ideales para quienes deseen hacer senderismo o pescar. Además, están a una hora en coche, aproximadamente, del Parque Nacional de los Picos de Europa. Los apartamentos están a 30 kilómetros de la ciudad y el lago de Riaño y a 1,5 horas en coche de León. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.